Batman dejó la baticueva junto al hombre araña. Llegaron literalmente a salvar al mundo. Como vendiendo mascarillas y evitando que los salvadoreños se contagien del coronavirus. A los superhéroes se les ve por el barrio San Jacinto de San Salvador, usando su poder de convencimiento para quienes transiten por la zona y les colaboren. Estos intrépidos héroes nos demostraron parte de su agilidad para combatir el mal. Bueno, no son tan ágiles como los verdaderos. El punto es que ellos representan a estos personajes ya que les es más fácil que les compren. Nosotros andamos salvando a la gente, ¿verdad? A la gente salvadoreña, pues se proteja contra el coronavirus. Wilber Márquez es el poderoso hombre araña. Dice que la necesidad lo obligó a unirse con su amigo para vender este producto. Cuando lo ven las personas en las calles, lo saludan, los piden fotos también. Somos los superhéroes de la salud. El cerebro de todo esto es Stanley. Por la cuarentena ya no pudo ofrecer su servicio de animación y de fiestas. Es por eso que le ha tocado ingeniárselas para ganar unos cuantos verdecitos. Vendiendo las mascarillas con los trajes porque es para llamar más la atención y que la gente pues nos compre. La verdad es que estos dos jóvenes andan por las calles en la rebusca. Y si usted lo ve por ahí, no dude en ayudarlos. Diablos, no tengo mascarilla. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Los superhéroes de la salud. Aquí tienes, amigo. Gracias. Y recuerde usted que si vas a ir fuera de casa, use siempre mascarilla. Herbert Vázquez, código 21. ¡Vencio!